Tengo guardado en el corazón, un gran sentimiento Un sincero amor, que por ti yo siento Yo lo que quisiera es que me dieras un momento Y poderte demostrar que mi amor por ti es neto Yo no soy perfecto, tengo mil defectos Pero créeme que conmigo tendrás mil bellos momentos No debo entender el porqué de tu rechazo Tú dices que me quieres, de repente el batazo Que ya no te ruegue, me dice la gente Ya lo he intentado y no te puedo hablar de mi mente Te busco y te busco y soy muy impetimente También soy un loco y a veces un demente Y me duele mucho que seas indiferente Sé que no lo notas pues me hago el valiente Estando contigo todo se vuelve diferente No pienso en el futuro, nada más en el presente En mis pensamientos que tengo diariamente No importa que tú me pienses solo de repente No sientes lo mismo, de esto estoy con chévere Por conseguir tu amor me volvería delincuente Para que todo salga bien, tendré que ser paciente Robaría tu corazón para que estés conmigo siempre Para que estés conmigo siempre No sé por qué me haces sufrir Espero pronto acabe este dolor Ya necesito un gran amor sincero Tú me lo puedes dar, bueno eso espero Porque ya estoy harto de amores pasajeros Yo contigo quiero algo muy en serio Neta que por ti me volvería un caballero Haría esto en lo imposible por volver a besar tus labios No solo quiero un beso, quisiera que fueran varios De tener el tiempo y que no nos importe nada Anda, si tú quieres vamos a intentarlo Tengo la esperanza de que podremos lograrlo Hacernos bonita pareja no puedes negarlo Oyes esta canción en vez de estar tomando No sé qué me diste que me estoy encarinando Creo que ni es cariño, me estoy enamorando Mi amor por ti es demasiado grande Hasta dejaría a un lado todo mi desmadre Sí, todo mi desmadre No sé por qué no logras entender Todo este amor que yo siento por ti A lo mejor algún día lo comprendas Y me des una oportunidad Pero todo lo que hago tú no lo valoras Yo soy muy paciente y pasan las horas Los días, los meses y tú no lo notas Estoy sufriendo al no tener tu amor Quisiera hacerte piedra para no sentir dolor Porque con tu desprecio me rompes el corazón No sé el por qué y no encuentro la razón Es como cortarle el pelo a Sansón Me vuelvo más débil al no tener tu amor He sido muy bueno, ya no sé qué hacer He sido muy valiente y no me he dejado vencer No sé si el sufrimiento te provoca algún placer Pero es tu decisión, anda solo, sé sincera Si no quieres conmigo lo entenderé Aunque me duela, hay que saber ganar Pero también perder, ya es cosa tuya Si yo te podré tener En tenerte a mi lado, eso es lo que más quisiera Para poder estar contigo toda una vida entera Juntos por siempre hasta el día que yo me muera Si, hasta el día que yo me muera Espero que esta rola te haya encantado Porque he hecho muchas cosas que ahora estoy cantando Espero los valores, mientras este rapero Yo esta loco por ti y te dará tu amor sincero Yeah, el guanchope de la FC De nuevo a la Código Record Para ti Hey, yeah ¡Gracias!